Santa Sede. El Papa Francisco nombra dos obispos en Brasil. El Papa Francisco nombró como nuevo arzobispo de Manaos a Monseñor Leonardo Ulrich Steiner, hasta ahora obispo auxiliar de Brasilia, y al padre Dilmo Franco de Campos como obispo auxiliar de Anápolis, ambos en Brasil. Monseñor Ulrich sucede en el cargo de arzobispo de Manaos a Monseñor Sergio Eduardo Castriani, de 65 años de edad, cuya renuncia fue aceptada, según informó la archidiócesis, por razones de salud. Nació el 6 de noviembre de 1950 en Forquilinha, estado de Santa Catarina, en la diócesis de Kiritschuma, Brasil. El 2 de febrero de 2005 fue nombrado obispo prelado de São Félix y recibió la ordenación episcopal el 16 de abril de ese mismo año. El 21 de septiembre de 2011 fue nombrado obispo auxiliar de Brasilia. Monseñor Dilmo Franco de Campos, obispo auxiliar electo de Anápolis, nació el 15 de marzo de 1972 en Formosa, estado de Goiás. Fue ordenado sacerdote el 10 de enero de 1998, incardinándose en la diócesis de Formosa. Actualmente es rector del Seminario Mayor Sao Jao María Vianney, de la Arquidiócesis de Goiania.